Nati, vamos a hablar un poquitito de lo que tiene que ver con el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a hablar un poquitito de esta enfermedad, que hemos charlado un poco, pero bueno, en estas fechas se toma un poco más de conciencia, ¿no? Sí, por supuesto. Es una fecha para tomar conciencia, para acompañar también a las personas que tienen diabetes, que han sido diagnosticados en su adolescencia o quizás en la adultez, depende si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Y también se ha lanzado una campaña que es sacarnos una foto con un círculo azul en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. ¿Esto es con las comidas cada uno o cómo es esta campaña? Contanos un poquito. Bueno, esta campaña consta de dibujarnos un círculo azul en la mano. Bien. ¿Qué significado tiene ese círculo azul? Ese círculo hace relevancia, digamos, o indica sobre la importancia de la diabetes como conciencia, conciencia mundial y que también es una patología que ha crecido notablemente en estos últimos años y que no solamente afecta a adolescentes sino también a adultos. Bien. Con respecto a la enfermedad que ha crecido en los últimos tiempos, ¿tiene que ver con la mala alimentación, con el contexto que vivimos de pandemia también? ¿O cuáles son los desencadenantes que lleva a que la diabetes crezca? Principalmente en la diabetes juvenil, que la vemos más instalada, muchas consultas. Bueno, lamentablemente entre nosotros. Bien. Justamente en las charlas de alimentación saludable que hemos estado dictando en las escuelas, se nos ha preguntado, los niños de pequeña edad, de 10 años, 8 años, esto fue bastante bueno que los niños tengan inquietudes y nos preguntaban por qué se desencadena la diabetes y por qué los chiquitos, los niños, también pueden tener. Primero hay que hacer una diferencia que los niños y adolescentes se puede desencadenar por genética principalmente. Bien. O sea, perdón, si papás o abuelos diabéticos, este joven, este niño, tiene mayor posibilidad de que se despierte la diabetes, despierte la diabetes. Exactamente. Esto es un desencadenante enteramente genético y también se puede desarrollar de forma más precoz por una cuestión de estrés que haya pasado a la persona, que haya vivenciado a esa persona. Y en la adultez se desarrolla principalmente la diabetes tipo 2, que sí está asociada a factores alimentarios y estilo de vida como inactividad física y sedentarismo. Esas son las diferencias entre diabetes tipo 1, tipo 2 y también la diabetes gestacional que se desarrolla en el embarazo en las mujeres. Pero la diabetes una vez que ingresa, ¿se cura o queda para toda la vida la enfermedad? Es muy buena tu pregunta, Agostina, porque sí es una patología crónica de tratamiento crónico. Entonces, en algunos casos se va a tratar con medicamentos y también con alimentación, siempre con la guía de un nutricionista en cuanto a la alimentación saludable. Y en otros casos, que ya es una diabetes que requiere insulina por una cuestión genética, va a desarrollarse de esa forma. Que se le llama insulina dependiente. Exactamente, insulina dependiente porque las células beta, que son las encargadas de fabricar la insulina para poder contrarrestar el azúcar alterado en sangre, no se está pudiendo producir. Entonces, la insulina va a cumplir la función de las células beta de normalizar la glucemia en la sangre. Bien. Nati, ¿hay mayores o menores probabilidades, por ejemplo, que una persona obesa, que una persona que se alimente mal, contraiga diabetes, tenga diabetes? Sí, por supuesto. ¿O no son factores desencadenantes? Sí, son factores asociados. Bien. Y la diabetes le sigue al cuerpo como sombra a la obesidad. ¿Qué quiere decir? Una persona con sobrepeso y obesidad tiene mayor predisposición de contraer diabetes tipo 2. Por eso, nosotros lo que hacemos desde la salud es hacer una campaña de prevención, de fomentar hábitos saludables, de pedirle a las personas que hagan chequeos mensuales con el médico, una vez al año análisis clínicos. De esta forma... Perdón, estos chequeos mensuales que haces referencia, porque vos dices, alguno cree, no, es un análisis de sangre y demás. Este chequeo mensual, ¿cómo se hace? ¿De qué manera? Bien. Los chequeos, primero, podemos ir al médico clínico, se solicita análisis clínicos, de esa forma podemos saber cómo están los valores de glucemia, hematocrito, colesterol, colesterol malo, LDL, colesterol bueno. De esa forma, si hacemos chequeos permanentes y por lo menos cada seis meses hacemos una analítica, análisis clínico, podemos detectar si hay alguna anomalía y de esa forma se hace un tratamiento específico desde lo nutricional o se inician estos cambios. ¿Se puede llegar a prevenir, digamos? Sí, sí, sí. Exactamente, diabetes tipo 2 es totalmente prevenible y por supuesto que una persona que padece de diabetes tipo 1 es importantísimo el tratamiento médico y también nutricional crónico, ¿sí? De por vida. Y también me parece que hay un apoyo de terapia, psicólogos, porque no debe ser fácil a un adolescente o a un niño que todo el tiempo comió golosinas o que consume cosas dulces, poder dejarlo de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Exactamente, todo lo que es patologías crónicas como obesidad, diabetes, necesita sí o sí el trabajo interdisciplinario. Bien. Médico, psicólogo, nutricionista, serían los pilares del tratamiento y es lo que hace tan efectivo estos tratamientos. Porque por supuesto que todo lo que comemos está asociado también a lo emocional, siempre. ¿Hay algunos síntomas que muestren que podamos ser diabéticos o en los que en un momento, bueno, encienden las alarmas? Sí, tenemos síntomas como hambre excesivo, orina recurrente, ¿sí? Sí, y también sed. Son los primeros signos de alarma que nos pueden denotar que hay una anomalía o que podemos estar desarrollando esta patología o alterado también los valores de glucemia en sangre. Y también, por supuesto, prestar atención si ya tenemos estos antecedentes familiares de diabetes, que también existe mayor predisposición a contraerlo. ¿Hay alguna edad en la que se puede despertar el diabetes o eso depende de cada persona? Últimamente, en los últimos años, se han diagnosticado personas con diabetes más jóvenes, ¿sí? Menores de 30 años. La adolescencia generalmente es por esto, genético asociado a una situación de estrés que hizo que se pudiera desarrollar de forma precoz. Pero últimamente, en lo que es diabetes tipo 2, hay jóvenes de menor edad, menores de 30 años, que han sido diagnosticados. Por eso también, este Día Mundial de la Diabetes, que generalmente está asociado a campañas de concientización, charlas saludables, que lo hemos estado observando toda esta semana desde el Ministerio de Salud. Y es para un llamado a la atención de esto, también acompañar a las personas con este círculo azul, que hoy voy a subir la foto, que ya están diagnosticadas y están en tratamiento. Nati, recién hablabas de las personas con insulina dependiente. ¿Una vez que tienen eso, se puede llegar a dejar la insulina o no? ¿Es muy difícil? Exactamente, es muy difícil. Porque hay personas que no, que solamente están con el control de la glucemia y tienen una vida casi normal, digamos. Y si no, la persona que por ahí no se coloca la insulina en un día, puede llegar a tener, como se le dice comúnmente, el pico de azúcar y se puede descompensar. Sí, o también una hipoglucemia. Hipoglucemia también. En realidad, cuando ya sos insulina dependiente, es por esto que explicaba, de que hay una deficiencia de las células beta para producir la insulina. Y eso es una escasez a nivel fisiológico, ¿sí? Y la única forma es hacerlo a través de la insulina exógena, que es la aplicación por medio de esta lapicera para poder equilibrar. Y por supuesto, siempre este paciente con diabetes debe estar acompañado por un nutricionista, por un equipo, ¿sí? Para que sea mejor su tratamiento, para que realmente no pueda tener las complicaciones asociadas, porque también hay complicaciones en la vista. Claro. Cuando no se sigue un tratamiento. Cuando se lastiman también, ¿sí? Exacto. Cuando no se sigue un tratamiento, puede tener complicaciones en la vista, en los miembros inferiores, en las piernas. Por eso es muy importante seguir, hacer un diagnóstico precoz primero, que esto se hace con un chequeo médico, como decía al principio, y no dejarse estar con los análisis clínicos, y a su vez con los hábitos saludables. Bien, bien, bien. Que los hábitos saludables en realidad es la base para todo. Para una persona medianamente activa, para una persona que es sedentaria y está empezando a ser más activo, como ustedes, que los veo activos. Y para un deportista también los hábitos saludables son importantes. Bien, claro. ¿Sí? Bien. La verdad, entonces, lo que siempre hablamos de una comida sana y actividad física. ¿40 minutos diarios más o menos? Sí. Mínimo. 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 Mínimo, mínimo. Está bien. Vamos. Y la hidratación, ¿sí? Para un paciente con diabetes es importantísimo la hidratación, porque si esa persona no consume al menos 8 vasos de agua diarios, la glucemia se concentra y, por supuesto, que va a estar alterada. Bien. Gracias, Nati. Muchas gracias. Antes de despedirte, estás haciendo una campaña con algunas instituciones, ¿verdad? Sí. Contanos, ¿esto de qué se trata? Los invito a participar porque creo que los hábitos siempre se replican y que siempre lo que podemos compartir y que sea saludable debe ser bienvenido y también replicable. En las escuelas que hemos estado participando con alimentación saludable para niños, adolescentes y adultos también, están sumándose a la campaña que es por un mes subir unas fotos a las redes sociales de agua, de frutas, verduras o de actividad física también. ¿Todos los días o una vez al mes? Todos los días. Todos los días. Tienen que compartir algunos de estos hábitos, ¿sí? Y etiquetan a la página Nutrir Conciencia y ahí nosotras las vamos compartiendo. Muy excelente. Así que los invito a ustedes que lo he visto con fruta, lo he visto con agua. Algo quedó, algo quedó, ¿eh? Algo quedó, una frutita, no quedó nada. Comen muchas frutas mis compañeritos ahí atrás. Sí, veo buenos hábitos acá y también los veo activos. Muy bien. Así que, por buen camino. Nati, antes de despedirte, ¿de qué manera te contactan? ¿De qué manera te ubican? Si quieren consultarte a vos o a cualquier parte del equipo. Bueno, nos encuentran Nutrir Conciencia en las redes sociales y siempre subimos información ahí. Y bueno, también van a ver la foto que vamos a publicar hoy del Círculo de Prevención del Día Mundial de la Diabetes. Excelente. Gracias, Nati. Gracias a ustedes. 11 de la mañana, 33 minutos. Seguimos.